La demanda de muchos bienes materiales podría estarse saturando a medida que las sociedades se enriquecen. Esas fueron las palabras del economista John Asafuajei en su texto Un Manifesto Ecomodernista. Él y otros autores colaboradores son enfáticos en la idea que se puede llegar a una armonía con el planeta si se cambian las costumbres de vida y se deja a un lado la idea de aumentar cada vez más los índices de productividad. Esto precisamente porque es usual hablar de consumo sin tener en cuenta que el planeta tiene una cantidad finita de recursos, cosa que se ignora en varios modelos que soportan crecimiento económico con sostenibilidad ambiental. Es por eso que el grupo cree que difícilmente puede existir el crecimiento económico como se conoce actualmente y debe más bien ajustarse al ritmo que soporta el medio ambiente para no sobresaturarlo, es decir, a un lado la idea que existen los recursos infinitos. Es aquí donde entran los cuatro principios científicos de la sostenibilidad, según el libro Living in the Environment. El primer principio es la dependencia de la energía solar. Desarrollar nuevas tecnologías que transformen esta energía y respetar los bosques y selvas alimentadas por el agua, nutrientes y por supuesto el sol ayudarían a un crecimiento económico sostenible. El segundo principio es la diversidad biológica. Esta diversidad aumenta los servicios naturales que pueden brindar diferentes especies y se enriquecen entre sí por interdependencias. El tercer principio es el control de la población, lo cual ayuda a controlar la competencia por recursos limitados. Finalmente está el principio de ciclo nutricional o bien los procesos naturales que se reciclan por el ciclo de la vida, tanto en plantas como en animales. Siguiendo estos principios se lograría alcanzar el crecimiento económico junto a la protección y sostenibilidad ambiental. Sin embargo es un proceso lento con cambios culturales que podrían tomar decenas de años.